Bolivia recupera su dignidad, descoloniza el Estado y construye una nueva institucionalidad, unas nuevas leyes con la participación de todos los bolivianos. Se llama Asamblea Constituyente que la garantizamos para junio del año 2006 en la ciudad de Sucre. Es un logro indiscutible de las organizaciones rurales de Santa Cruz, han sido los pueblos originarios, los colonizadores y los campesinos y las mujeres campesinas de tierras bajas la que en 15 años de lucha han logrado imponer este tema en la agenda nacional. Lo que está ocurriendo en Bolivia es la transición entre una forma de pensar a otra forma de pensar. Los indígenas tienen una aproximación a la realidad que es propia de sus culturas milenarias. Refundar el Estado, como el gobierno boliviano lo ha dicho, es precisamente ver las posibilidades que existen en un marco que les es ajeno tratar de poner lo que ellos traen por miles de años de su cultura propia. Es una nueva forma de pensar. Claramente este esfuerzo por construir un Estado multinacional es acá en Bolivia el momento más avanzado de interculturalidad y de democracia. Las democracias, los Estados en América Latina no son multinacionales ni multiculturales, son monoculturales, a pesar de que las sociedades son diversas culturalmente. Estableceremos entonces políticas que contribuyan allí no solamente a la titulación de las tierras comunitarias de origen de los pueblos indígenas, sino que impulsen su más amplia e irrestricta participación no de manera ciudadana individual, sino de manera colectiva, siendo reconocidos como pueblos y como naciones originarias en lo que va a ser la futura Asamblea Constituyente. ¡Gracias! 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 y declaro inaugurada la jornada electoral. Muchas gracias. No más discriminación a indígenas, regalía indígena para las comunidades de 400 millones de bolivianos. Reconocemos a Maltus, a Milacatas, a Capitanes Grandes. Cuando vayan a votar, pregúntense, ¿quién sabe, quién quiere, quién puede? Los de azul no saben, no quieren, no pueden. Toto María René y los de rojo saben, queremos y... ¡Moteros! ¡Moteros! Los sectores dominantes le asignan, acusan al movimiento campesino y al MAS de ser fundamentalistas, de estar reivindicando la forma de vida de hace 500 años. Yo encuentro exactamente lo contrario. Yo encuentro que quienes tienen una visión más moderna son precisamente estos pueblos originarios, el movimiento campesino y, por el contrario, quienes se arrogan el título, el membrete de modernos, en realidad están reivindicando, están pretendiendo restaurar un viejo orden, el viejo orden colonial. ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora se ha levantado el pueblo boliviano! ¡No solamente el pueblo boliviano! ¡A nivel latinoamericano en todos los países hay tanta gente pobre! ¡Esa gente se ha levantado ahora! ¡No solo es Bolivia! ¡No solo es Bolivia! ¡No solo es Bolivia! ¡Gracias! 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 Los cuatro puntos cardinales del país se han concentrado para festejar esto de lo que se venía hablando desde hace 500 años el Pachacuti, o sea el retorno del tiempo, el tiempo de la abundancia, el tiempo del equilibrio, el tiempo de la equidad, la justicia, el amor, la confraternidad. ¡Gracias! ¿Dónde están los paparazzis? ¡Enhorabuena! Presidente, ¿cómo estás? Los paparazzis no dejan trabajar hoy. ¡Muchas felicidades, hermanos! Tenemos que volver a ser Kapak, tenemos que volver a ser Kamiri, tenemos que volver a ser Yambae. Kapak es aquella persona que vive bien, Kamiri es aquella persona que vive bien. Nosotros no queremos, no buscamos vivir mejor, es más, no queremos que nadie viva mejor, lo que queremos es simplemente vivir bien. Como siempre manejamos, hay maras quechugas, no mentir, sino robarse, no ser flojo, la mayoría más. Si vamos a cumplir a eso, va a ser bien, maravilla. Si no vamos a cumplir a eso, vamos a quedar también todos. Si hermano Evo queda mal, todos vamos a quedar mal. Nos va a decir los indígenas, los campos, ahí está pues, le hemos dado paso. Qué buena, a manejar, ahí está pues. No vamos a tener voz voto, por eso decimos, vamos a apoyar, aunque peleando, discutiendo entre nosotros, pero tenemos que apoyar. Somos la misma carne y la misma sangre, somos igual. Que nosotros los pueblos indios, somos como la paja del páramo, que por más que se arranque, vuelve a crecer. Y que si el mundo tiene que ser poblado de la paja del páramo, pues que lo sea, poblado de la paja del páramo. Porque ahí vamos a estar indios, hombres y mujeres y negros. También vamos a ejercer ese derecho de conducir y de gobernar juntos, por esa libertad, por ese ejercicio de la soberanía. Por todos. Compañeros Morales, adelante que todos vamos a estar nosotros como ustedes. ¡Sung, sung, usa! ¡Sú, luñeza! ¡Sú, paquisa! ¡Sú, simisa! ¡Sú, nacas pecan! ¡Va de cansi, carajo!